Hoy en Informe 11, con apenas 9 años, este niño con su cámara capta las mejores fotografías de aviones. En los Altos de Naranjo en Atenas, todos conocen a Don Marino gracias a su acordeón. Esta mamacita pone a bailar a todos cada vez que sale de su casa y le contamos por qué. En los Mitos Ticos. Muchas personas dicen que el remedio eficaz para eliminar el fuego de la boca es utilizar el ajo. ¿Ustedes creen que esto podría funcionar? Es Jueves de Quéjese. La chamaca mía me echó con toda la amiga, que es una mujer muy ingasta, me mandó a ser un indigente a la calle. Y también, todos son hermanos y muy conocidos por su marimba en el labrador de San Mateo. Esto y más, hoy en Informe 11. Muy buenas noches, queridos amigos, sean todos bienvenidos. Como siempre, no saben la alegría que nos da que ustedes nos acompañen, que estén ahí acurrucados con el esposo, con la esposa, con el hijito, con la hijita, disfrutando de nuestro programa. Y comenzamos de una vez con las quejas. Lucy, está pesado este cartel. Yo les cuento que los ticos... Ay, 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 ¿será la cuesta de enero o qué? ¿Qué puso pesado este cartel? Bueno, esta cuesta de enero, sí, es que a todos nos está, pero mire. ¿Quién sabe? Pero bueno, el punto es que estamos nosotras muy felices de ser testigos en pocos segundos, junto con ustedes, por supuesto, de las quejas que tienen los ticos. Yo no sé si Lucy tendrá quejita. Lucy, ¿usted qué me dice? No, no. Ay, sí, sí tengo una queja. Dele, a ver, suéltelo. Yo soy así, yo me inspiro de repente. Me quejo de la gente, tal vez algunos estarán de acuerdo conmigo, otros probablemente no, pero me quejo de la gente que no responde las llamadas y los mensajes. O sea, que lo hace continuamente, no es como que, ay, sí, estaba ocupado y no pudo. O sea, como que tienen esa mañita, pero curiosamente, cuando ocupan algo, ahí sí, curiosamente, ahí sí necesitan que uno les conteste. Bueno, está bien. Así que me quejo de eso, me quejo de eso. Bueno, está muy bien. ¿Vamos a ver qué? No, por ahora no. ¿Segurísima? Ahorita se inspira. Es que hace mucho frío en estos días y el verano yo no sé dónde está, pero bueno, ahí vamos, es culpa de nosotros mismos, los seres humanos, ¿verdad? Qué linda, Nati, las quejas de Nati son todas genuinas y yo en serio aprovecho por ese cartón, ¿verdad? Ay, que yo me quedo calladita, no crea que no. Bueno, bueno, ya. Vamos a ver entonces qué tuvo que decir la gente detrás del cartel amarillo. Yo me quejo que estuve como cuatro horas esperando que me hicieran un examen de la vista y tuve que venirme sin hacerme el examen porque como era desde... No me lo pudieron, ni me dieron la cita, ni me atendieron. Vienen las escuelitas. Yo le digo a las maestras o a los maestros de eso que dan clases, bueno, que es un entrenamiento a toda la juventud. No, porque van el rumán de muchachitas y chavalitos en una sociedad de que van, quedan embarazadas y todo eso y no puede, llegan a una discriminación porque hay mucho, acá ya hay más desempleo y más desempleo y ellos no pueden desarrollar ningún trabajo para alimentarse ellos menos a los hijos. Nos están metiendo una mano de obra extranjera que ya todo el mundo sabe cuáles son y por favor. Habemos personas después de 40 años que estamos en condiciones de trabajar perfectamente y para todo lado que llegamos no hay trabajo, no hay trabajo, no hay trabajo, eso no puede ser. Si somos ticos nacidos en esta tierra, primero la gente nuestra, señores, por favor, por favor. Buenas tardes, como ciudadana costarricense les recomiendo salir a votar, porque tenemos en Costa Rica un país libre y democrático, que no nos pase como los que están en Venezuela. Les insto a que voten por los, hay 13 candidatos, por cualquiera, que cualquiera que sea su ideología, pero votemos. Tenga muy buenos días, este, con todo respeto pido, digámosle más seguridad en nuestro país, ya que se ha apoderado de la delincuencia en todo sentido y necesitamos un presidente que ponga orden, que ponga respeto, que haga cumplir la ley, después que por qué no abrir la isla de San Lucas de nuevo, para que por lo menos puedan ganarse lo que se comen. Ya, yo me quejo porque mis hijos no quieren ayudarme, la familia mía, soy Rafael Cortés Salazar, nadie me quiere ayudar, entonces yo me quejo porque ya yo estoy en la calle prácticamente, necesito una ayuda. Yo me quejo de esas mujeres que dejan chiquitos botados donde quiera, los niños son los más grandes que hay, sean unas mujeres honestas, mi papá era un hombre, que mi mamá murió cuando yo era la bebé, y mi papá crió a siete y los enseñó a ser mujeres, no sean tan cochinas y tan cobardes. Buenas noches, mi nombre es Tatiana, yo me quejo que ya viene la entrada de clases y los cuadernos y los uniformes, todo está carísimo. Buenas, yo soy vecino de Escazú, vivo en Barrio Corazón, y yo me quiero quejar de la empresa Busles Tapachula. Me quiero quejar primero porque en Tapachula tiene los buses más feos y más viejos del país, y segundo, el servicio de buses de Tapachula allá en Escazú es demasiado recontramalo. ¿Cómo es posible que un lugar Escazú, donde haya tanto dinero, no tenga un buen servicio de buses acorde al lugar que es? Es Escazú, un lugar donde hay mucha plata, manda huevo, que no tenga un buen servicio de buses. Buenos días, señores públicos televidentes, el tema que yo vengo a quejarme es con respecto al asunto propiamente del IBM, de la Caja Constituyente de Seguro Social, que ha sido saqueada por un montón de sinvergüenzas, que hoy por hoy algunos de ellos están en ciertos partidos políticos de tradición, donde están figurando, inspirar, ser diputados, ser gerentes de instituciones públicas, etcétera, etcétera. Bueno, yo me quejo del Ministerio de Educación Pública porque siempre está cambiando el sistema de evaluación que no favorece para nada a los estudiantes. Buenos días, yo me quejo de la gente que tira la basura al suelo porque es demasiada la basura que se acumula en las alcantarillas y provoca desastres, es alarmante. Bueno, ya vieron ustedes por qué el cártel estaba tan pesado. Hoy estuvieron muy buenas estas quejas o este primer segmento de quejas, porque viene todavía el segundo, pero eso más adelante. Y por ahora quejas web, aquellas que ustedes nos envían a nuestro perfil de Facebook y que también, no crean, tienen lo suyo como esta primera con la que abrimos hoy de Jairo Valverde. Dice, me quejo de que ya viene la entrada a clases y todos los útiles y uniformes están carísimos. Lo dice Jairo Valverde. Jairo, hay que caminar y comparar porque hay grandes diferencias. También me voy a quejar de las personas que les gusta hacer daño a los demás. ¿Por qué no viven su vida y dejan vivir? Escribe Maritza Ortiz. O Marita, yo creo que es Marita. Marita, perdón, Marita Ortiz. Después dice, yo me quejo de la inseguridad en nuestro país y el alto grado de delincuencia que estamos viviendo. Lo dice Adrián Víquez. Uy, sí, es que ya ahora no hay ningún rincón, ¿verdad? Sí. En el que nos salvemos. Ay, ay, ay. Ahora sí, Alejandra, que nos está viendo con el profe seguramente. Ojo, Alejandra era novia de Joani. Me quiero quejar de que Joani Calderón tiene novia. Lo dice enojadísima María. Fotografía, me quejo de los padres que dejan a los hijos hacer lo que les da la gana. Mercedes, ay, Mercedes. Mercedes también está enojadísima. Pero bueno, más adelante también vamos a tener más quejas que nos han ingresado a nuestro perfil de Facebook. Por lo pronto, vamos a hablar de fotografía. ¿Qué les parece? Y es que, bueno, la fotografía es un arte maravilloso. Conocemos a fotógrafos que se dedican a retratar bodas, paisajes, océanos. ¿Qué más? Fotos desde el aire, por ejemplo, también. Pero bueno, ahora... Sí, muchísima variedad y específicamente hoy vamos a hablar de un fotógrafo que es el más joven de todos en esta categoría. Hace fotografías de aviones. Son las mejores, sobre todo tratándose de un niño de nueve años. ¿Quieren conocer la historia de Cristian? Bueno, aquí la tienen. Cristian tiene nueve años y como a cualquier niño de su edad, le gusta jugar y pintar. Pero sus dibujos siempre son de aviones. En su computadora siempre hay aviones. Sus juegos desde niños son de aviones y aeropuertos, pues es su pasatiempo y también su profesión. Chiquillo, llámame para el aeropuerto. ¿Me van a acompañar? Sí, sí. Ok, tome, aquí está lo suyo. Guarden la bicicleta, te reglas, vamos. Cristian es fotógrafo de aviones desde que tenía siete años, lo que lo convierte en el más joven del país en este pasatiempo. Yo tengo dos años de estar tomando fotos, de ser fotógrafo. ¿Cuáles son los años favoritos? Iberia. ¿Por qué? Es bonito y KLM es el que sí me gusta más. Yo tomo fotos de aviones, dibujo aviones, me gusta jugar mucho con aviones. Michael, para ustedes esta visita al aeropuerto es cosa de todos los días, Cassie. Prácticamente, cada vez que se pueda, se saca un rato. Es un hobby bonito venir a fotografiar aviones. ¿Usted fue el que inculcó en Cristian la pasión por los aviones? Sí, se puede decir que sí, él desde pequeño, todos los juguetes, para Navidad, cumpleaños, quiero aviones, quiero aviones. Entonces, ahí vivo agarrando el hobby, poco a poco, sí. A los amantes de la fotografía que persiguen aviones para sus imágenes, se les conoce como spotters o cazadores de aviones. Y Cristian ha tenido la oportunidad de viajar a otros países para lograr sus fotos. Cris, cuénteme, ¿cuáles aviones hemos visto hoy? Hemos visto un Airbus 320, un Embraer 190 y un Boeing 757. Él inició con, tal vez menos de siete años, él tiene ya dos años de andar con nosotros, para arriba, para abajo. Cada vez que puedo, vamos a otros países. En Guatemala llegó un 747 KLM, en Guatemala, verdad, pa. Sin duda, hay un sueño aún mayor tras estas fotografías. Cristian sabe muy bien a qué se quiere dedicar al crecer. ¿Y en un futuro, cuando estudies? ¿Qué te gustaría estudiar? Piloto. Yo sueño pilotear un Boeing 787. Un futuro piloto disfrutando de lo que más le gusta, los aviones. Un soñador que, sin duda alguna, cumplirá sus metas. Qué lindo, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención ver cómo suelen ser atractivos dos medios de transporte en particular para los niños. Y es algo que dura hasta la edad adulta y toda la vida, los trenes y los aviones. Y qué bonito que este talentoso fotógrafo tan bonito, llamado Cristian, nos esté mostrando esta pasión a través de un lente de una cámara. Vean que lo hace muy bien. Bueno, se está preparando desde pequeño. Siempre que vemos a alguien tan talentoso y tan pequeño, nos preguntamos, bueno, ¿y cómo va a ser Cristian cuando tenga unos 20 años? Cuando tenga unos 23. Ojalá que se siga formando, que se siga preparando. Y primero Dios que siga con esta pasión y que lejos de hacerse más pequeña, crezca y crezca y crezca. Porque definitivamente la fotografía no solamente requiere saber de sus técnicas y, bueno, todas esas cosas, que la luz, que el diafragma, que aquí, que allá. Sino también estar en el lugar indicado y ser muy observador. Así que sabemos que a Cristian le sobran esas cualidades, que llegue muy lejos. Bueno, y ahora vamos a conocer la historia de un hombre muy carismático que llama la atención de todos porque es una persona muy amable y muy alegre, sobre todo, allá en la zona de los Altos de Naranjo, en Atenas. Bueno, y es que muchos lo conocen por ser un gran agricultor, es querido, es amado por todas las personas que viven en el sector, pero también porque es un gran músico. Así que nosotros nos fuimos a visitarlo y acompañarlo también con su melodioso instrumento. De vez en cuando, por las tardes, se escucha el acordeón de Marino soltando sentimientos. Y todos saben que allí está él, en el corredor de su casa, dándole cuerda a su instrumento. Y es que así lo hace cada vez que se siente reflexivo, romántico o alegre. ¿Usted es conocido aquí en la comunidad por el asunto de la música? Sí, claro, 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 toda la vida. ¿Rezos del niño y todo ese tipo? Todos los rezos del niño ahí los estamos tirando. Hoy tengo dos. ¿Y el trabajo suyo es en? En agricultura. Estoy sembrando café, estoy renovando el poquito café que tengo. Lo estoy renovando, tengo de tercer año sembrado y tengo uno de sembrado este año. ¿Eso de la agricultura se la sabe todas ustedes? Sí, gracias a Dios. Desde que tenía nueve años estoy en el suelo trabajando en agricultura. Maíz y frijoles, café. Ah, bueno, ganado. Tengo hasta título de trabajar con ganado porque me gustan caballos, todo lo que sea en campo. Don Marino es un hombre que ha trabajado duro y de eso no se arrepiente porque así logró construir su familia y darle dirección en la vida. Claro, los años pasan y llegar al cafetal ya no es cosa fácil para él. Sin embargo, el trabajo es salud y por eso no se arruga. Todo el café que crezca en este terreno fue sembrado por Don Marino. Así lo cuenta con orgullo. Y para él, visitar el cafetal es vida, aunque para deslizarse en estas tierras se necesitan buenas piernas y mucho equilibrio. Marino, ¿y no aparecen muchos peones para coger el café aquí? Sí, he tenido ese problema que quedaron de venir ayer y no llegaron. Quedaron de venir hoy tampoco. Así que tengo este problema. Cada vez cuesta más, ¿verdad? Cada vez cuesta más, pero yo creo que yo con ustedes cinco, este cafetal, ahí están los tres canastos. Ahí hay canastos para todos. Ahora sí me jodió usted, Marino. Sí, sí, sí. Ustedes cayeron a tiempo porque estoy esperando. No, vea el café. Sí, pero póngalo ahí a la cámara para que lo vea. O sea, con partes secas es que lo he trazado de la acogida, ¿no? ¿Eso es lo que pasa? Sí, sí, eso es. Y entonces ya no... Usted tiene que meterle mano a usted. Y esto es durito, es difícil porque este terreno es difícil, muy empinado. Sí, pero yo puedo agarrar ahí unos dos o tres fanegas en el día. Ahí se la va jugando. Sí, con eso tengo para coger. Sí, sí, claro, claro. Esta vez Don Marino le entró a la recolecta por puro deporte, pero algo le echó al canasto al fin y al cabo. Si algo tiene este hombre ateniense de corazón, es buena disposición. Por eso, si alguien se atreve a poner el acordeón en sus manos, también le entra la música en el cafetal. Ramiro, ¿usted tiene familia? Sí, somos... son cinco hijos los que tenemos. ¿Y viven de esto, del café? Sí, el café. Toda la gente aquí, los vecinos, viven de la agricultura. Sí, y si me preguntan quién son los vecinos, son los hijos míos. Son cinco los que están aquí en el mismo grupito. Aquí estamos todos. El único es este, Jorge Calderón. ¿Y esto de la vida del campo es difícil? Mira, es difícil, pero si uno está acostumbrado a estar en eso, es lo mejor. Porque como usted mira, una mata de plátano, un racimo aquí, una mata de yuca por allá, que uno va sembrando, frijoles, maíz, ayotes. La naturaleza le da todo. Le da todo. Lo que pasa, el problema es que, cuando hay de todo eso, uno va comiendo, pero plata cuesta mucho. Lo que no hay es efectivo. Lo que no hay es efectivo. A veces la vida es dura, ¿verdad? Pero lo bueno es que hay que ponerle buena cara a la vida. Y usted le pone con la música. Exactamente. Y yo voy a agarrar el acordeón y ya está. Se le olvida todo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y ahí va pasando uno. Eso sí, si el olor a comida llega desde alguna casa cercana, todo se detiene y la música y la recolecta de café quedan para otro día. Es hora de buscar el almuerzo. Bueno, don Marino, no solamente un gran agricultor, sino también un gran músico del que quisimos conocerle un poco más a fondo. Muchos probablemente lo hayan visto ahí, que es carguísima con el trabajo que realiza, pero no todos conocen esta otra pasión. Así que lo lindo, lo bueno es que trabaja y está acompañado de buena música también. Hace las dos cosas simultáneamente. Bueno, ayer les adelantábamos un poco acerca del mito tico que hoy el galán nos propone. Ustedes saben que cuando uno anda muy tenso, muy estresado o con calor en el estómago, como dicen las abuelitas, se le manifiesta con un herpes, que usualmente decimos tengo velliguitas en la boca o fuegos. O un fuego. Y hay personas que por lo general se les manifiesta siempre en un mismo lugar. Pero bueno, lo cierto del caso es que el galán dice que ajo es la solución. ¿Ustedes creen que esto podría funcionar? Yo sé que más de una persona está así poniendo atención. No, si funciona, me un buen rodeado de la cara. Ahora, no sé si es untárselo o comérselo para que... Ah, bueno, sí, sí, eso no tengo la menor idea, yo tampoco. Pero bueno, vamos a ver entonces la primera parte del mito tico y ahí nos daremos cuenta más adelante si funciona o no. Ya, Pito, yo creo que estamos con esto, Pito. Está bien así, sí. Ahí está la masa, Pito, la sal y la manteca, ¿qué es lo que ocupo? Para las empanadas. Con eso estamos, porque no es que tengo que hacer unas empanadas. Tiene que hacer empanadas. Ya, si es que, Pito, dice que la mamá se le enfermó, ¿ah? Ahora tengo que hacerle empanadas a la señora, Pito. Y a ver si por lo menos me la gano con eso, porque es que no me quiere para nada. Ay, no, no me quiere para nada y yo soy la que tengo que hacerle las empanadas. Bueno, ahí, tática, yo, nadie sabe que aprenda, créeme, ya, que yo soy buena gente, yo no sé ya qué es la cosa. Pito, ¿de qué se sabe cuál es el problema? Que yo era que soy con este juego, Pito, vea. ¿Y qué le pasó? Un herpes, Pito. No, no, no. Dice que es un herpes labial. Pero mira lo que me duele, Pito, me arde, me escose, me he echado de todo, Pito, y no se me quita. Ay, bueno, ¿qué torta va a estar con él? Sí, vea, mejor ya yo me voy, porque sabe que tengo que apurarme, porque si llega... Pero eso sí, dijo, Pito, que se lo apunte, ¿ah? Ahí se arregla con él. ¿La otra vez? Ah, no, a mí no, a mí no me diga nada de mí, usted lo apunta, él le paga, es que siempre paga, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. No me acoge tanto, no me acoge un panazo. ¡Ya, mi amor! ¿Ya, mi amor? Venga, pase, mamoneta. Pues vea, que no ha llegado. Que me dé que estoy aquí. No ha llegado. ¿Cómo le fue? Bien, Pito. Le traje todo lo que me dijo, Pito. Sí, porque hoy no tan tarde. Ah, no, no me regañes, Pito, ahora esto, es que más bien, mire. ¿Por qué? No jodas. Es que, es que, es que, ¿cómo que no jodas, Pito? Y ya ve que estoy toda enferta, Pito, vea que, es que, no aguanto, Pito, esto. Mira lo que me dio. ¿Qué le pasó? Hasta que calentura me ha dado. Sí, es un fuego eso. Sí, sí, es un herpes. Ah, pero no se ponga muy contentico, ¿ah? Porque el señor está ahora mismo. ¿Cuál señor? Es de la porfería de don Miguel. ¿Por qué? Ah, porque usted todo ahí me lo apunta, me lo apunta. Dice que usted no me lo apaga. ¿Cómo que no? Ya estamos casi que aquí, a ver, mamá. Sí, está casi que aquí, a ver, mamá. Sí, está casi que aquí, a ver, la semana pasada. ¿Qué ha pasado? Es de que está ahora, porque usted dice que está muy lejos, que usted no paga. Vea, voy a prender el fuego rápido para hacer esas empanatitas de caigar, mamá. Pito. Pito, usted no se las puede hacer. No, mamá, no. Es que yo no sé hacerlas bien. Para eso le dije que me ayudara, entonces de para eso no le hubiera dicho que viniera. Pito, es que esto hay que no para de hablar, esperense para explicarle, pido que no, ¿eh? Sí, pero eso no tiene que ver nada en las manitas, ni nada. Que no aguanto, pito, esa calentura me ha dado. Si vine, ¿por qué era usted que me pidió el favor? Anoche me dormí, pito, de la calentura, vea, que no aguanto. Pues, mi alma, sí, vea, vamos a hacer una cosa. Le voy a dar un remedio muy bueno, ahora verá, vea. Vea. Vamos a dar este remedio, viera qué bueno. Ajo, venga, pájárselo, ahora verá. Pero me hace bueno, pito. Va a ver, va a ver que ahorita... Pues ahora pone, pido. No, pájaro, pero apúrenle antes de que venga mamá. Vea, acuéstese ahí en la camita mía. Acuéstese en la camita boca arriba y agarra el pedazo así de ajo, lo abre así y se pone ahí. Pero se queda así para arriba, que no se le caiga de ahí, ¿verá? Pero, ¿estás seguro que eso es bueno, pito? Eso es muy bueno. Ya vengo, voy a ir a prender el fuego por mientras. ¿Pedacito? O sea, un pedacito así se lo pone. Ya vengo. No, no, no. Siempre lo que decían eran unos tomatitos, unos chiquitillos. Dicen que uno se lo pone en la boca y santo remedio. No, no me acuerdo, no. A mí me contó una persona que el cloro. Tiene como 33 curaciones y entre una de ellas alivia. Para eso no. Bueno, yo antes dije que el cremor es un que venden en las farmacias, cremor, que era bueno. Sí, eso es lo que decían, ¿verdad? No sé. La sábila es curativa y refrescante, tanto para afuera como para adentro. La hoja ahí, la agarra agua y echar a la boca. Nunca me han dicho eso. Sí, ajo. Poner en la boca todo para que salga bueno. Majado. Sí, así majado como una pasta y ya. Después no puede usted hablar ni saludar a nadie porque le dicen, oles ajo. Muchas personas dicen que el remedio eficaz para eliminar el fuego de la boca es utilizar el ajo. ¿Ustedes creen que esto podría funcionar? Al volver, cada vez que sale de su casa, esta mamacita pone a bailar a todos en Alajuela. En el quejese. Yo me quejo y las falsas amigas que llegan a la casa de uno pintándole una cara y esperan a que uno se dé la vuelta para bajarle el novio. ¿Qué clase de amigas son? Gracias a su marimba, esta familia es muy conocida en el labrador de San Mateo. Y en los mitos ticos. Muchas personas dicen que el remedio eficaz para eliminar el fuego de la boca es utilizar el ajo. ¿Ustedes creen que esto podría funcionar? Continuamos con más historias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, de hecho, estábamos aquí conversando, ¿verdad, Lucy? Que hay personajes de personajes. Y vamos a comenzar con uno de ellos que ustedes probablemente, si son de Alajuela, sobre todo, tienen que conocerlo. No por su nombre, como buenos ticos, ¿verdad? Si no, por su apodo, el famoso Mamacita. Bueno, y es que Mamacita, como bien lo decía Nati, es muy famoso en todo Alajuela. Desde los 15 años es zapatero, es famoso por este oficio, pero también es un gran músico. Hoy nos lo encontramos ahí en el mercado casual con su cimarrona. Y aquí le traemos las imágenes. Hoy vamos a acompañar a esta cimarrona a dar un paseo por el mercado central de Alajuela. Pero son solo cinco, ¿no es cierto que eran seis? No, falta un integrante más, pero si no se apura ya nos vamos. Ya tenemos que empezar a tocar ya. ¿Qué está haciendo? ¿Quién es? Don Juan Mamacita. Ahora recuerdo, tenía que hacer unos zapatos. Está trabajando. Ya casi llega. Ya casi llega, pero es raro, muchachos. Vamos. Vamos. Mamacita, así le llaman a este zapatero en Alajuela. Aprendió su oficio muy temprana edad, cuando tuvo que dejar los estudios a un lado y ayudar en su casa. Pues como él mismo lo dice, había que comer. Y además eran otras épocas. Yo comencé a los 15 años como zapatero. Me sacaron del colegio y me llevan para Cartago porque había que comer, había que pagar la casa y había que pagar el todo. Había que trabajar. A punta de zapatos y a punta de remendona y a punta de todo, les pude dar el estudio a mis cuatro hijos. Mamacita se ha convertido en uno de los zapateros más famosos de Alajuela. Tanto por su excelente trabajo con el calzado, como por sus múltiples facetas. Y a propósito, esto se tiene que quedar ahí, amigo. Si tengo que ir a tocar, porque hoy vamos de Cimarrona para el mercado de Alajuela. Ay, 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 qué torta. Disculpen a compañeros, pero estaba haciendo otras cosas ahí, otros trabajos en la zapatería y se me olvidó que teníamos que tocar. Hasta que llegó mamacita, el que faltaba. ¿Ahora sí están listos? Ahora sí estamos. ¿Y a usted le toca siempre andar detrás de la Cimarrona? Siempre me toca que andar en estas tragedias, no me queda más. ¿Eso pasa por casarse con un hombre? Exactamente, tanto con ellos como con mis hijos. Ajá. Es que aquí es la familia, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. ¿Y para dónde es el turo y dónde vamos de recorrido? Al mercado, al mercado de Alajuela. Los fabulosos de mamá se han convertido en los consentidos de este zapatero. Y es que la zapatería es solo la mitad de su vida. El resto fue, es y probablemente será la música. Mamacita, con su redoblante, recuerda sus épocas de orquesta. De estar involucrado en la música yo tengo desde los 15 años. ¿Al mismo tiempo que se hizo zapatero? Al mismo tiempo que se hizo zapatero. Es algo que llevé de la mano. Pero la zapatería era una cosa más seria. Porque un cuchillo lo podía cortar a uno y, ¿no? Y en cambio la música le da a uno alegría, felicidad. La música me llevó por distintas facetas. Pero cuando caí en la orquesta de Otto Vargas, en 1966, ahí duré 30 años. La cimarrona lleva su música por el mercado de Alajuela, donde nadie se resiste a la bailada. ¡Qué bailada se ha hecho con él, la cimarrona! ¡Qué alegría! Sí, es una gran felicidad aquí en la provincia de Alajuela cuando se presentan estas actividades muy bonitas. Es más conocido que el doble cero. Sí, lindísimo. Muy alegre, ¿verdad? Sí, claro que sí. Estuvo muy bonito. Aquí en Alajuela, bueno, yo la primera... ¿Te esperaban esa sorpresa en el mercado? No, no, yo nada más venía a comprar un pollo para mañana y no me imaginé. Bueno, en primer lugar lo que transmite es energía, es alegría, es la música. La música es la que lleva ese mensaje. Y uno lo siente en aquel. Yo tengo como 40 años de andar en música. Que todo el mundo esté contento porque la vida cuesta tanto ahora, tiene tantos problemas. Y un rato de expansión, de alegría, de felicidad, uno va amortiguando las cosas de la vida. Un zapatero con mucho ritmo. Mamacita, el consentido de Alajuela. Es que las cimarronas siempre nos llenan de alegría. Muchos conocen a este personaje, mamacita, ahí en el sector de Alajuela. Pero bueno, ahora conocemos también esta otra faceta con su cimarrona, que es también su gran pasión. Y son famosos en esta provincia por ese talento y por ese empeño que ponen en lo que hacen, que nos contamina a todos de buena energía. La verdad es que esta música nos pone a bailar y aunque andemos ahí medio bajoneadillos, lo que sea, cuando solo uno la escucha ya empieza a mover el piecillo. Así que bien por todos, que Dios les regale mucha salud y que sigan adelante. Bueno, y ahora vamos a más quejas porque los chicos siguieron quejándose detrás del cartel amarillo. Lo hicieron en plena avenida central y nosotros queremos mostrarles esas quejas para ver si coinciden ustedes con algunas de ellas. Veamos. Buenos días, me llamo Rodrigo. Quiero quejarme de que qué malos toros dan en Alajuelita. Echará plata, lo están estafando a uno. Muchas gracias. Buenas, me quiero quejar de algo tan sencillo como es que uno no encuentra empleo en este país, tan sencillo como es. Gracias por su tiempo. Yo quiero quejarme de la alcaldesa, de la municipalidad de Matina, que no arregla las calles y tampoco pasa el camión de la basura a recoger diariamente la basura. Gracias. Bueno, yo me quejo de la puta porque no me he querido pagar. Los tengo demandados y aún así los tribunales de justicia no me han querido ayudar. Muchas gracias. Yo me quejo de la poca igualdad que hay en los financiamientos exuberantes de algunos partidos políticos participantes en el proceso electoral 2018-2022. Gracias. Yo me quiero quejar para que la gente no maltrate tanto animal. Es una injusticia. La persona que no quiere los animales, mejor, por favor, no los adopten para dejarlos morirse de hambre y pegarlos a una cadena. Gracias. Buenas tardes. Yo me quiero quejar de todas las agencias de viajes que traen a extranjeros ilegales y trabajan como guías de turismo, no sabiendo ni la información general que tiene este país. Nosotros los guías de turismo tenemos que pelear por eso, para que no vengan ilegales a trabajar en nuestros puestos. Muchas gracias. Yo no me quiero quejar, pero sí de una cosa, solamente de una cosa, de que el sistema de transporte de Costa Rica está algo desordenado. Yo me quejo de las falsas amigas que llegan a la casa de uno pintándole una cara y esperan a que uno se dé la vuelta para bajarle el novio. ¿Qué clase de amigas son? Buenas. Voy a quejarme del barrio donde vivo que los perros de la calle andan botando toda la basura por ahí. Se ve muy feo eso. Gracias. Yo quiero quejarme que la chamaca mía me echó con toda la mica, que es una mujer muy ingrata. Me mandó a ser una indigente a la calle. Hola, buenos días. Somos argentinas y tenemos una queja para Costa Rica. Hemos sentido que en todos lados nos cobraron el doble de todo. En los taxis, alojamientos, lugares para comer. Y la verdad que un país tan hermoso es una tristeza que haga eso. Nos costó un montón llegar hasta acá. Trabajamos un montón y nos llevamos deuda en la tarjeta de crédito. Entonces, me parece que no nos merecíamos esa parte del viaje. Muchas gracias. Buenas noches. Yo me quiero quejar de la gente que no deja dormir, que están en los ruidos altos, altas horas de la noche, cuando hay que descansar. No tiene que ser eso así. Gracias. Yo me quiero quejar de todos los irresponsables que vienen las próximas elecciones y no van a ir a votar. Que el pueblo vote, sea buen ciudadano y no se quede después por no ir a votar, porque son los primeros en no quejarse por no ir a votar. Son esa clase de personas que son los primeros en levantar la voz y no fueron a votar a elegir quiénes son los que no van a gobernar. Esa es mi queja. Me quejo de que la mujer no llegó anoche a dormir. Gracias. Muy buenas. Yo me quejo de los choferes que ya no nos quieren a nosotros los viejitos. Señor y mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír su voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su ceñil, mi corazón entona la canción. Cuán grande es él, cuán grande es él. Ay Dios mío, qué quejerío. Sí, sí, hubo muchas personas que aprovecharon, miren, para tirar a la circular, pero bueno, de eso se trata, de que nadie se quede con nada allá adentro y bueno, que lo expresen libremente. Ahora sí, nos vamos a ir hasta el sector de Alajuela y es que hay tres hermanos que por más de tres décadas se han encargado de mantener viva una tradición musical. Así es, fíjense que es algo muy bonito porque es un instrumento musical que no todo el mundo puede ejecutar, pero que para nosotros los chicos es bastante común verlo y escucharlo. Se trata de la marimba. Vamos a conocer a los hermanos Ballesteros y este proyecto tan exitoso que han tenido por tanto tiempo. Hola, estamos en la comunidad de Labrador en San Mateo de Alajuela y andábamos siguiendo a estos señores porque ellos son los protagonistas de una tradición musical muy famosa aquí en Labrador, ¿verdad, don Kiko? Así es, don Esteban. Nosotros hace mucho tiempo estamos en esto, rescatando esto, más el asunto de la marimba que es tan importante. Entonces nosotros no creemos que nunca se muera la tradición y este sonido tan bonito de la marimba que es lo que menos queremos, que se nos vaya nunca, ¿verdad? Que no se nos vaya nunca, así es, así que vamos a escucharlos, vamos a buscar a dónde es el lugar donde ensayan, escuchar esas bellas melodías en marimba. Fue así como desde una casa bien protegida por dos árboles de almendros se pueden escuchar las notas musicales de los hermanos Ballesteros. Por más de 30 años han sido los encargados de representar artísticamente al pueblo de Labrador. Desde muy pequeñito yo me encantaba oír la marimba, entonces yo me puse y mi tata me acuerdo que yo me compré una marimbita chiquitita y yo me ponía a tocarla ahí, pero si me lo iba pues no se iba a nada. Y entonces ahí por ahí me fui aprendiendo y aprendiendo lo poquito que sé y hasta aprendí a hacerlas también. Entonces, y ahí es donde voy, siempre, ahí voy, ahí voy siempre desde muy pequeñito y ahí soy un viejillo y ahí voy. Hacer lo que uno ama, la pasión de uno, eso es la pasión, eso es, uno hacerlo con ese, porque es lo que uno tiene adentro, entonces uno se expresa por medio de la música. Yo nunca fui a aprender a tocar batería en ninguna parte, nada más que me gustaba, y no, o sea como a lo que le gusta a uno, a uno le aprende solo. Se dejó llevar por el ritmo. Por el ritmo, yo no es música, y ahí, ahí, arremejando. Y ya son bastantes años haciéndolo. Bastantillos años, sí, desde muy chiquillos nosotros estamos en esto. Don Kiko no solo le saca tonadas a su marimba, sino que además él mismo las fabrica. Inspirado en la conservación de este tesoro nacional, se ha motivado desde hace muchos años en mantener viva esta tradición. Antes no las afinaba bien, porque apenas estaba empezando. Ahora este me pone una reglita, que yo le haga la marimbita y yo se la hago, y bien afinada. Lo difícil es la madera, la madera es lo que vale, porque no es cualquier madera que va a sonar, no es cualquier madera que va a sonar una marimba. ¿Cuáles son las buenas? Las buenas son como cachimbo, la otra se llama cristobal, y faltan otras maderas más, como el labrel negro. La tradición no queremos que se pierda nunca, que ojalá siga la tradición de la marimba. El legado musical de los hermanos Ballestero continúa vivo. Una familia con mucho sabor, que deja su huella en la historia de Labrador. Yo me pongo a ver la marimba y hasta la almero, porque es como que de un pedazo de madera tocamos una pia. Al regresar en los mitos ticos le contamos si el ajo sirve para los fuegos en la boca. Ahora tu pelo puede tenerlo todo. Nuevo Head & Shoulders Nutrición Profunda. Su fórmula con ingredientes inspirados en la naturaleza ayuda a nutrir tu pelo y cuero cabelludo, dejándolo hasta 100% libre de caspa y hermoso. Porque este pelo no se merece menos. Nuevo Head & Shoulders Nutrición Profunda. Uniforme, salveque, libros. Preocupado por la entrada a clases, sorteo extraordinario de entrada a clases. 28 de enero, primer premio 250 millones, segundo premio 60 millones, tercer premio 25 millones entero, 15 mil colones, fracción 1500 colones. Punta de protección social. Pasamos tres años tratando de salir. Y ahora queremos entrar. Yo de copiloto. Este 25 de enero. No puede salvarlos a todos. La trilogía épica. Puedo tratar. Termina en increíble IMAX. Maze Runner, la cura mortal. En Nova Cinemas. Un verdadero safari nos espera este sábado 27 de enero en Viajeros 506. Animales, aventura, sol y mucha diversión será parte de nuestro programa. Acompáñenos este sábado a las 5 de la tarde aquí por su canal 11 en Viajeros 506. ¡Ey, Lucas! ¡Lucas! 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 ¡Ponme atención, Lucas! ¡Ush! ¡Una espinilla necia! ¡Sí, ey! ¡Ahí viene Sofí! ¡Ahí viene Sofí! ¡Mírala, mírala, mírala, mírala! ¡Bueno, bueno, ya! ¡Sofí! ¡Sofí, Sofí, Sofí! ¡Aquí! ¡Mírame, mírame, mírame! ¡Ey! ¡Hola, Sofí! ¿Cómo estás? ¡Hey! ¡Hola! ¡Súper! ¿Y vos? ¡Súper! ¡Aquí en carreras! ¡Voy para el fútbol! ¡Sí, Lucas y su espinilla futbolera! ¡Ey, qué cool! ¿Y todos los miércoles? No, no, son los sábados, pero este prometí ir al refugio a bañar perritos. ¡No me veo! ¡No me veo! ¡Ay, en serio! ¡Ay, a mí me encantan los perritos! ¡Ey, en serio! ¡Cool! ¿Quieres ir conmigo? Esas espinillas necias, tápalas con actitud. ¡Elimínalas con asepsia y su nueva fórmula, Edroforce! Una poderosa mezcla con ingredientes de origen natural que combate las espinillas al mismo tiempo que cuida y ayuda a mantener la orientación de tu piel, dejándola muy suave. ¡Asepsia es dura con las espinillas, suave con tu piel! ¡Ahora lo sabes! ¡Las espinillas, tápalas con actitud! ¡Elimínalas con asepsia! ¡Rápido, asepsia! Esto fue lo que hicimos con Costa Rica. Por eso, en estas elecciones usted tiene dos opciones. O sumar, o dividir. Hemos pasado años destruyendo las cosas buenas que hemos hecho. Y tenemos una población dividida, incrédula y agotada. Para reconstruir este país, se necesita que pongamos en el centro a la familia. Porque si trabajamos en función de lo que los costarricenses necesitamos, volveremos a tener un país ejemplar. Rodolfo Pisa. Vote por algo. ¿En serio te vas a comer eso? Luego andas llorando con que tienes acidez, que las tripas te truenan, corre, corre con la diarrea. Ah, pero eso sí, el joven bien que pide su tortota. ¡Ay, te quiero ver a la hora, eh! Pepto Bismol alivia acidez, indigestión y diarrea. Toma Pepto Bismol y sigue disfrutando lo que más te gusta. Ahora tu pelo puede tenerlo todo. Nuevo Head & Shoulders Nutrición Profunda. Su fórmula con ingredientes inspirados en la naturaleza ayuda a nutrir tu pelo y cuero cabelludo, dejándolo hasta 100% libre de caspa y hermoso. Porque este pelo no se merece menos. Nuevo Head & Shoulders Nutrición Profunda. Con Walmart, este 2018 regresas a clases con todo. Multifuncional Canon G2100, 79,900. Laptop HP, 8 GB, 1 TB, 299,900. Walmart, siempre encontrás todo y pagas menos. Bueno, ¿qué? Seguimos. Gracias a todas ustedes por continuar con nosotros. Y ahora sí les vamos a presentar a nuestro querido Buscatalentos que regresó. Así es, ayer se los quedamos debiendo, pero aquí está completito. Se fue a un lugar muy especial de nuestro país, en el Cantón de Corredores. Hay un pueblo precioso que se llama Tigrito de Conde. ¿No lo conocen, verdad? Bueno, aquí lo vamos a conocer. Les tenemos una trivia y además un artista. ¡Uy! De Padre, Dios Nuestro, ¿y cómo era? Dios Padre y Señor Nuestro. Eso es. Buscamos talentos, buscamos talentos, buscamos talentos. Hoy nuestro destino es el Cantón de Corredores, específicamente el pueblito de Tigrito de Conde. Corredores es el cantón número 10 de la provincia de Punta Arenas. Es uno de los cantones menos desarrollados de Costa Rica, en lo que se refiere a desarrollo humano. Tigrito es un pueblo sencillo con pocos habitantes. Su mayor fuente de trabajo es la palma africana. Aquí vinimos a conocer a la familia Elizondo Sandí. Hola, mi nombre es Maritza Sandí Mora. Y este es mi hijo, Daniel Elizondo Sandí. Y este es mi otro hijo, Luis Diego Elizondo Sandí. Soy amante de los animales, me gustan las gallinas, los chanchitos borregos que tengo ahí. Trivia. ¿Por qué lleva el nombre de Tigrito? A. Vivía un tigrito. B. Por el apodo de su fundador. C. Porque salía una tigra como un tigrito. C. Porque ahí salía una tigra como un tigrito. Entonces, cuando preguntaban que para dónde iban, para dónde quedaba ese lugar, entonces decían que ahí es donde salía la tigra como un tigrito. Entonces, por eso se quedó con el nombre de Tigrito. C. Ahora les presento el talento de mis hijos. Acción. Mi nombre es Daniel Elizondo Sandí. Desde niño me ha apasionado la pintura. Trabajo pinturas en tela con motivos de pesca deportiva, las lapas y todos esos animalitos del bosque. Tengo la técnica de relieves en arena, pintura en tela, en cáscaras de árboles, para hacer una técnica diferente a las demás cosas. Y esa es la pasión, pintar algo y oírlo cantando ahí a la par de la montañita aquí en de vivo. Entonces, es una pasión muy bonita y tras de eso algo se gana aún. Ay, qué bonitos ojitos aquellos que estoy mirando. O ain, qué bonito. No pierdo las esperanzas de llevarlos a mi rancho Aunque son un poco uraños, ya serán acostumbrados No pierdo las piernas Yo me casé por la iglesia Ella vestida de blanco, pureza certificada Con una alfombra hasta la puerta, órgano, misa y campana Y un anillo de oro con una fecha grabada Porque fue lo que Dios quiso por esas cosas que pasan Entre hombres y mujeres que nadie puede explicarles Ella torció su camino de la noche a la mañana Pero a nadie le deseo este tormento en el alma La vida entre ceja y ceja, como un cuchillo clavada Miendo irse de las manos Algo que se... Muy talentoso este amigo Bueno y recuerden también que si ustedes tienen algún talento No importa en donde vivan Pueden escribir al correo buscatalentos arroba repretel punto com Bueno y ahora vamos a conocer el desenlace del mitotico Para ver si funciona o no el consejo del galán Bueno ya estamos en la clínica de nuestro especialista Para conocer si realmente para eliminar el fuego de la boca Utilizar ajo funciona Acompáñenme para conocer la respuesta Buenas doctor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien doctor, aquí molestándolo Porque queremos aclarar con usted ese mito que dicen muchas personas Que cuando tienen herpes en la boca Lo que utilizan es el ajo ¿Esto les podría funcionar? Sí, no, mira, ahí tenemos un problema Y hay que partir de lo que es el herpes, ¿verdad? El herpes que también en nuestra población en general Se le conoce o se le llama, digamos, fuego Hay que entender que es una infección viral O sea, es un virus que está ahí Y generalmente no es un virus que yo adquirí, digamos, hace uno o dos días Antes de que apareciera la infección o la manifestación Sino que eso lo adquiero desde, digamos, casi que desde que somos un bebé Se considera que el herpes tipo 1 casi siempre nos lo transmiten los papás O los hermanos o los tíos o los abuelos Desde que somos un bebé nos lo pasan El herpes tipo 1 es el herpes simple O sea, el famoso fuego El que típicamente da, digamos, alrededor de los labios O da cerca de la nariz O en el mentón también puede aparecer Y a veces un poquito más, digamos, o menos frecuente Es en la zona de las mejillas Ese es el más frecuente de todos Es el herpes tipo 2, que es el herpes sexual O sea, el herpes ya de transmisión sexual Ese típicamente da en la zona sexual, ¿verdad? En la zona pélvica Pero a veces, bueno, por prácticas, digamos, sexuales, orales Pues puede aparecer también, digamos, en la zona de la boca Y luego tenemos el más severo de todos Que es el herpes tipo 3 Que es en este caso el herpes zóster Que eso es una manifestación de la varicela Que nos dio cuando éramos bebés El virus de la varicela no se muere Sino que queda ahí dormido Queda latente con nosotros Típicamente queda dormido en un nervio Y luego ya de adultos En algún momento determinado, generalmente por estrés O por simplemente una edad avanzada El virus se vuelve a activar ¿Y cuáles podrían ser las recomendaciones En el caso de que presentemos esta enfermedad? Digamos, en el caso de los herpes tipo 1 Que como te digo son súper frecuentes Primero hay que entender que son autolimitados Entonces, ellos comienzan Y generalmente en unos 7 días desapareció Pero así como viene, se va De hecho, se considera que si no hacemos un tratamiento En las primeras 24, 48 horas del herpes Ya no vale la pena hacer absolutamente nada Porque nada lo va a pagar O sea, el tratamiento que lo frena Debe ser hecho en las primeras horas En que aparece el brote Y muchas veces también Lo que aparece no es un brote Sino una sensación Eso se llama pródromo O sea, la persona siente como una quemadura Como que se está... Como que me quemé, literalmente Y uno o dos días después Empezamos a ver las bombitas Que empiezan a aparecer Y luego se hace la costra Lo ideal es hacer en ese momento El tratamiento, el pródromo Cuando estamos con la sensación Entonces, cosas, digamos, naturales Realmente no hay nada Sinceramente Podemos ponerle paños fríos de manzanilla Podemos poner sábila, por ejemplo Que refresca No sé, la gente a veces le pone cosas Como tomate, ¿verdad? O pepinos Pero en realidad eso es porque refresca Nada más O sea, no va a curarte en lo más mínimo Entonces, doctor ¿Este mito es falso o es verdadero? No, el mito es completamente falso Definitivamente Vea Acuéstese ahí en la camita mía Acuérdense en la camita boca arriba Y agarre el pedazo así de ajo Lo abre así Y se pone ahí Pero se queda así para arriba Que no se le caiga de ahí, ¿verdad? ¿Pero estás seguro que está bueno, Pito? Eso es muy bueno Ya vengo Voy a ir a prender el fuego Por mientras ¿Pedacito? O sea, un pedacito así se lo pone Ya vengo ¡Pito! ¡Pito! ¡Ay, Pito! ¡Venga acá, Pito! ¿Qué fue? ¡Ay, Pito! Esto me enchila mucho, Pito No, es que eso es donde le está haciendo Hay otras cosas Pero eso es muy bueno Va a ver ¡Pito! Porque si me quemo más ¡No! Calán Este mito no funciona Lo mejor es consultar a un especialista Para conocer el tipo de herpes Si no, eso es muy bueno Yo cuando padezco fuego me pongo eso O hay otras cosas Pero ya con eso va a ver Que se le va a aliviar Dios primero Ya vengo Síganse poniendo ¡Pito! ¡Pito! ¡Qué necia! ¿Ahora qué? ¡Pito, apúrese, Pito! ¿Ah? Me duele mucho Me enchila Me enchila mucho, Pito Sápreme Sápreme, sápreme ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? ¡Estás sinvergüenza aquí, vagabunda! ¡Háganme el favor! ¡Y salen de aquí de mi casa! ¡Ponga penas, sinvergüenza! ¡Vagabunda! ¡Ságan de aquí, sinvergüenza! ¡Ponga penas! ¡No nos va a acabar! Bueno, ya saben que es falso Y así despedimos el programa de hoy Agradeciéndoles como siempre su fiel sintonía Que Dios los bendiga Que pasen una muy linda noche Y nos encontramos mañana Dios mediante A partir de las 9 en punto